Con el avance de la vacunación, la disminución de los contagios y las mayores aperturas, se va conformando la idea de una nueva normalidad. Pero ¿cuáles son los enigmas y los miedos? Hablamos con una psiquiatra. Se puede ver como un horizonte de finalización más cercano, pero de todas maneras genera emociones contradictorias, porque por un lado está el alivio de que estamos mejor, pero no se sabe cómo va a seguir esto. Y además, como la pandemia evoluciona por fases, por curvas, esto genera también tensión, ansiedad, no solamente acá en la Argentina, en todos los países, digamos, ha habido estas oscilaciones. Por eso se habla del síndrome del flujo pandémico, que es esta suerte de reacciones en donde las primeras aperturas, allá por el verano pasado, generaron cierta euforia y en este momento las aperturas generan como ambivalencia, ¿no? Entusiasmo, pero ¿será tan así? ¿Hasta cuándo será? ¿Volveremos a fases anteriores? O sea, hay alivio y temor. La pandemia, como es un desastre, tiene un impacto, no solamente en términos de pérdidas de vida, pérdidas de fuentes de trabajo, hay mucha gente que está en condiciones de vulnerabilidad habitacional severa.